Bueno, 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 que ya tenemos la update número 5 Cuidado con la rima, empezamos Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Anime Star Simulator Aquí en Roblox, como estoy viendo en la pantalla Ya estamos por la actualización número 5 Y bueno, para toda la gente que está esperando que os diga que hay nueva isla No hay nueva isla Lo que sí han puesto es un nuevo modo de juego Han puesto mazmorras de nivelación en solitario Y han puesto dos nuevos Animons exclusivos Ahora también hay cuatro nuevas monturas exclusivas Y también hay entrega secreta Esto se puede abrir a través de las Castle Caves Que se pueden obtener en las arenas También en la tienda con las gotas Y nos avisan que este nuevo modo se puede jugar desde el portal de mazmorra En la nivelación individual en el mundo 2 Donde la Bulma También como estáis viendo aquí, el nuevo código sería UBDATE FIBE Bueno, vamos a códigos y ponemos UBDATE FIBE Que tenemos todo esto de recompensa Y bueno, vuelvo y repito para todos aquellos que no tengáis amigos que estén jugando a este mismo juego Y necesitáis, entre comillas, un pequeño carrero, una pequeña ayuda Abajo en la descripción del vídeo tenéis el link para uniros a mi Discord Y ahí tenemos un canal en donde estamos todos los jugadores que estamos jugando al Anime Star Bueno, vamos a ver el tema de lo que habíamos dicho Mundo 2, Plaza de la Arena Solo Leveling Dungion Habéis visto aquí que han metido un nuevo cuadrito en el Teleport Y aquí en la parte de la derecha arriba pone que es evento Bueno, vámonos para allá y a ver que nos encontramos Voy a ponerme la montura que voy un poco lento Vale, la Rune Seul Dungion Vale, aquí tenemos a un tío que nos está diciendo Bienvenido, no sé qué Necesitamos una Castle Key Listo Ya la hemos abierto Y como estáis viendo aquí Tengo 2 minutos o 1 minuto y medio para poder entrar Yo la he puesto pública Listo Esto comienza en el 1 minuto y 10 Empezamos Me encanta este juego porque no hace falta estar solamente en las islas Que el modo automático se puede activar Y mola un huevo porque tú te vas a Arena, automático Te vas a Dungion, automático Entonces, coño, pues... Pues hacer lo que te dé la gana cuando quieras Es la primera vez que entro No sé si me van a abrir esa puerta O me van a abrir la otra Así que me quedo en el medio Y la que se abra, pues me voy para allá Listo, ya está abierta Vale Pues en verdad no hay que irse a ninguna puerta Salen aquí los bichos en el medio Y nada, como está en automático Pues lo va matando Yo no toco nada El solo se mueve Para la izquierda, para la derecha Va caminando, para adelante, para atrás Pero vamos, esto ya lo sabéis De las Dungion de las Arenas Que con el tema de automático La verdad que es una locura A mí me gusta este juego por eso Porque, a ver En muchísimos juegos lo hemos visto Pero claro Es pagando, es con Takata Y aquí es totalmente gratis Así que, pues fíjate Todo lo que nos podemos evitar Tenemos, como estáis viendo ahí arriba La habitación 1 Y todo esto termina en 8 minutos Vale, por lo que estoy viendo Es como que te dan 8 minutos por habitación Ya estamos en la 2 Y como que se nos ha reiniciado la cuenta atrás Así que son 8 minutos por habitación Nada mal, tío, nada mal Es una forma también De farmear un poquito yen Como estáis viendo Podemos matar y tal Y es dinerito Que vamos teniendo Haciendo el tema este De la movida esta nueva que han puesto Ya estamos en habitación 3 Ya habéis visto que ha vuelto La cuenta atrás a empezar Así que confirmado Son 8 minutos por habitación Ya estamos a puntito De terminar la habitación 3 Listo Y habéis visto como Se ha vuelto a poner 8 minutos automático Me estoy quedando un poco mosca aquí Porque cada vez que termino la habitación Es como que me sale un mensaje En la mitad de la pantalla Como que he recibido algo Pero no me sale Que he recibido Ahora cuando terminemos O cuando estemos a punto De terminar la 5 Os lo pongo para que veáis Que me sale ahí Como una cosa redonda Como que he obtenido algo Pero no me sale Que coño he obtenido Mira He terminado la 5 ¿Veis? Got nothing Better looking next time Vale Te estoy diciendo No has tenido suerte Prueba la próxima vez Eso quiere decir Que por cada habitación Te puede estar dropeando algo Yo ya llevo 5 terminadas Ya voy por la sexta Y no he tenido la suerte De que me de una puta mierda Pero bueno Eso quiere decir Que nos puede dropear Cada habitación Yo os aconsejo chicos Que dejéis el ratón Donde La flechita Con el autoclick Puesto Con el F6 Para que lo vayamos matando Más rápido Y así las habitaciones Lo vamos pasando Más rápido Otra cosa que también hago Para el tema De ahorrar tiempo Y tal Es que Yo Me voy moviendo A donde quiero Que vayan yendo Con el De automático Puesto Ellos vienen conmigo Yo me voy para la derecha Y ellos vienen conmigo Me voy para adelante Ellos vienen conmigo En el caso de que yo me quede atrás Vais a ver Que vienen conmigo Y luego se van Por eso te digo Que así yo es como hago Para ahorrarme tiempo Y nada chavales Habitación 11 Y no nos sale Una putísima mierda Tío Vamos jodidos Por la 12 ya eh Estamos jodidos No Lo siguiente Yo ya veo Que aquí vamos a morir En breve Así que bueno Ya os he enseñado Un poquito Como es el nuevo modo Y también Las super recompensas Que nos dan Cada vez que terminamos La habitación Que bueno En mi caso Como sabéis Que tengo La mejor suerte Del mundo En todos los juegos De Roblox Pues obviamente Me ha tocado Lo mejor Lo mejor Que me podía haber tocado Nada de legendario Nada de místico Nada de secreto Me ha tocado lo mejor Que es lo mejor Que no me han dado Una puta mierda Pero bueno En los tres últimos minutos Me imagino Que mataremos A los pequeños Y en el grande Pues nos quedaremos Ahí a medias Vamos a terminar A que termine Y os enseño El tema de la tienda 101 millones Tiene el amigo Para toda la gente Que me verá Seguro que estén Más chetados que yo Y diréis Madre mía Estefán Eso lo mato yo En un segundo Vale tú Pero yo Yo creo que me voy a quedar A las puertas De la habitación 13 Cuidado con la rima Caño Ojo Minuto y medio Un poquito más De minuto y medio Que puede que lo hagamos 1.43 1.42 1.41 ¿Te imaginas que lo hacemos? Venga ahí Hostia El último empujón 1.35 34 33 Venga Yo creo que lo hacemos Hostia Pues yo pensaba Que no lo íbamos a conseguir Que poco confío en mi Coño Y de regalo Nada ¿Qué te parece? Me cago en la puta Que suerte tenemos Hostia ¿Sabes lo que pasa? Que es que ahora están dando Menos tiempo Mira arriba Dos minutos Acabamos de empezar Recién La verdad que Como muchísimo Me han dado Dos minutos y medio No me he dado cuenta Para deciros El tiempo exacto Pero ni de coña Te dan los ocho minutos Que nos daban al principio Así que ahí también Tenemos Un poco de dificultad Que mediante Vamos subiendo De habitación Aparte de que Los bichos Tengan más daño Aparte de eso Hay que ponerle Que tenemos menos tiempo Para matarlos Los últimos segundos Dos Cero Listo 100% Habitación 13 Y no nos han dado Una putísima mierda La verdad que Qué mal Yo me esperaba Que me iba a dar No sé Algún globo Alguna fiesta Algún confeti Por haber llegado A la habitación 13 No No vamos a decir la rima Bueno vamos a ver El tema que os digo De la De la tienda Que me Que yo creo Que aquí no está la tienda Que nos tendremos Que ir a la 2 Vale Nos tendríamos que ir A la 2 Hay que hablar Al tío este Para abrirla Vale perfecto Ya la hemos abierto Ahora vamos Os voy a enseñar El tema de la De la tienda Nos vamos a plaza Aquí hay una tienda Que se llama Arena Shop Y aquí tenemos Pociones Castle Cake Por 50 mierdas De estas azules Esto es lo de la fruta Que lo vimos En el video anterior Y poquito más La verdad que Esta update Ha sido un poco flojo No han puesto muñecos nuevos Aparte de los secretos Que dicen que han puesto Luego también El tema de la mierda Hasta que acabamos de hacer Que nos dan recompensa Por cada validación Lo que pasa que Como nosotros somos VIPs Pues no hemos recibido nada Así que hasta aquí Dejamos el video Del update número 5 De Anime Star Simulator Espero que os haya gustado Sobre todo ayudado Y cualquier cosita Como siempre Os leo abajo En los comentarios Espero que lo compartas Con vuestros amigos Que le des like Y nosotros nos vemos En un próximo video De Roblox Chao 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 Chao